Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Semanario 2 a través de la pantalla de Canal 2 de CETAM TV. Aquí estamos listos para hacerles compañía a todos ustedes en este tiempo de calor. ¡Qué bárbaro, ¿no? Es el tema del que habla todo el mundo. Bueno, estamos en vivo, en vivo en este martes 29 de enero de 2019. Digo, es el tema del que todo el mundo habla porque hoy creo que de la boca de cada uno de los seres que habitamos esta tierra o este suelo al menos, ha dicho la palabra calor, ¿no? La palabra calor y la humedad. Hoy alrededor de las 2, 3 de la tarde, la térmica, 55 grados, la térmica, la sensación térmica, lo que indicaba la pantalla del servicio de datos del tiempo del IPA 292, con una térmica de cerca, con una temperatura de cerca de los 40 grados. Realmente una locura, ¿eh? Una locura. Pero bueno, ahora en estos momentos tenemos la bendición de la lluvia. Ojalá que sea lluvia, ojalá que aplaque un poco este fuego, ojalá que la humedad también baje, porque lo que mata es la humedad, dicen, ¿no? Así que... Pero bueno, estamos en tiempos de calores, estamos en tiempos de verano, y nosotros, a través de la pantalla amiga del Canal 2 de CETAM TV, llegando a toda la Ruta 24, a San Basilio, a Monte de los Gauchos, a Huanchilla, estamos prestos para comenzar una nueva emisión de este programa que tanto queremos y que tanto nos gusta hacer. En este enero, en este mes de febrero que ya se aproxima, vamos a estar siguiendo con la cobertura de temporada de verano de Carlos Paz, y también, bueno, mechando con temas importantes que hacen al interés de todos ustedes, como es habitual en cada edición. Señoras y señores, comencemos este programa, comencemos este semanario. Bueno, quiero agradecer a las personas que se han comunicado de alguna forma u otra, vía mensaje de texto, llamada telefónica, redes sociales, los que me han saludado por el cumpleaños el pasado martes, ¿eh? El pasado martes, parece que el pasado martes estuvimos haciendo el programa, pero salió editadito, salió grabadito, ¿no? Bueno, ahí estuvimos celebrando los 40 años, ¿eh? Ya estamos en las cuatro décadas, ¿eh? Soy un señor de las cuatro décadas, así que muchas gracias a todos los que se han comunicado y nos han hecho llegar, bueno, el saludo. Así que la hemos pasado muy bien, estamos muy contentos, hemos recibido mucho cariño por sobre todas las cosas. Así que ahí estamos, ¿eh? Con 40 años estrenándolos y acompañándolos a todos ustedes. Vamos a los auspicios y te voy a contar qué vamos a tener esta noche en la pantalla de Semanario 2. Muy bien, ahí estamos regresados de la pausa. Me gustaría hoy, hoy me gustaría interactuar un poquito con ustedes y que me cuenten desde dónde nos ven, ¿eh? A través del número de pantalla, el número que aparece en pantalla, 3585-498-027. Me encantaría que hoy nos interactuemos y puedan contarnos desde dónde nos ven, desde aquí de Aile María o desde qué localidad o desde qué sector del pueblo. Nos encantaría que nos cuenten también cómo los está tratando el calor, si están de vacaciones. Nos encantaría, ¿eh? Así lo vamos comentando a través de la pantalla. Siempre aprovechando el vivo del programa. Bueno, está bueno. Ya que nunca lo hacemos, pero hoy, digo, podemos hacerlo, ¿eh? Interactuar con todos ustedes y de paso, bueno, ver qué están haciendo, cómo nos trata el calor, la lluvia, las vacaciones, si ya salen de vacaciones, no salen de vacaciones, están trabajando, en fin. Bueno, 498-027 es un WhatsApp, lo mandás y te lo mencionamos al aire. Sí, aprovecha que está bueno. Tenemos una linda noche para compartir tele en vivo. Te voy a comentar qué vamos a tener esta noche. Bueno, como te decía, vamos a tener lo que está transitando de la temporada de Villa Carlos Paz, la temporada 2019. Tenemos un lindo material. Hoy vamos a estar con Miguel Martín, el oficial gordillo, con René Bertrán, ambos ganadores. Hace un par de horas nada más se entregaron los premios Vox, los premios que entrega la Voz del Interior. Bueno, Miguel Martín ganó su premio Vox, René Bertrán también ganó dos premios Vox como mejor labor masculina protagonista y mejor director en lo que es El Plan, una gran obra de teatro. Vamos a estar con Estela Bravo, la mamá de Camila Motino. ¿Se acuerdan que hace un tiempo habíamos hablado con ella? Bueno, vamos a volver a hablar porque Camila ya está en la espera del trasplante de médula ósea. Camila ya ha pasado la etapa de las quimios, sigue con su tratamiento. Pero bueno, queremos saber cómo es hoy por hoy la actualidad de la pequeña Camila. Vamos a estar con una historia que yo les pido presten atención porque realmente es muy linda historia, la del perro Capitán. Seguramente la han escuchado mencionar, la han escuchado nombrar a través de los medios. Capitán era un perro que, bueno, vivía allí en el cementerio de Villa Carlos Paz porque había fallecido su dueño hace muchos años, más o menos 16 años, que había fallecido su dueño y él iba a estar ahí, estaba en la tumba de su dueño, esperaba por su dueño. Bueno, Marta, Martita Ophelia, es la florista del cementerio y es quien lo ha cuidado durante 14 años. Capitán hace dos que ya ha muerto, pero es muy linda la historia, no se la pierdan. Y vamos a cerrar el programa con Silvina Escudero, que tiene una intervención maravillosa. Ella está haciendo la obra, la comedia, Se Infiel y No Mires Con Quién. Y un especial del oficial Gordillo para reírse, para terminar la noche riéndonos con algo de lo que hace en el escenario allí en el Teatro del Sol todas las noches. Así que no se lo pierdan, programa muy lindo para compartir esta noche en vivo en la señal de Canal 2 de Zetam TV. 498-027, nuestra línea de WhatsApp. 3585 para los que están en Guanchilla, que tienen el otro código. Bueno, nos mandan un mensaje, nos cuentan qué están haciendo, nos dicen qué les parece el programa. Bueno, interactuamos un poquito y aprovechamos. Por ahí les mandamos un saludo. ¿Quieren mandar un saludo? Aprovechemos. Tiene 3585-498-027. Vamos a la pausa. A la vuelta, estamos regresando y empezamos a desarrollar todo el material que tenemos para la noche de hoy. Ya venimos. Muy bien, estamos regresados de la pausa. Y bueno, nos metemos en Carlos Paz 2019. Una buena obra de esas que es, si ustedes quieren ir a reírse, ustedes quieren ir a pasar un buen momento, tienen que ir al Teatro del Sol. Allí está el oficial Gordillo con un unipersonal que realmente es de maravilla porque tiene cuatro entradas, cuatro o cinco entradas y está solo, está realmente solo. Pero no se nota la falta de más gente porque está muy bien armado el espectáculo con una historia que va contando en una pantalla. Realmente está bárbaro la idea de Miguel Martín. Este personaje que hace algunos años irrumpió en la escena con su oficial Gordillo y que realmente todos los años va escalando un poco más. El año pasado estuvo con Flavio Mendoza. Era la atracción de humor en su espectáculo. La verdad que el oficial Gordillo con apenas 40 años realmente se lleva todo. Y hoy ganó un premio en Carlos Paz. Los premios Vox lo han premiado a Miguel Martín. Bueno, estuvimos con él, pero yo les digo, vamos a ver la nota primero. Al final del programa tenemos un fragmento, un segmento importante para que ustedes vean y se rían un rato con las historias del oficial Gordillo. En esta nota, Miguel Martín. Recién termina la función, la segunda función del lunes del oficial Gordillo de Miguel Martín, choreando a lo grande y un año más en Carlos Paz. Felicitaciones, Miguel. Realmente espectacular. Hay que bancar la parada solo en el escenario más de una hora y media. Y sí, no hay presupuesto para más gente, así que me cago yo solo. Gracias por venir, la verdad, gracias por la buena onda y espero que hayan disfrutado del show. La verdad que estaba lleno, no sé por qué, la gente no se aviva, no entiendo. No se dan cuenta todavía. No se dan cuenta, espero que no se den cuenta. Así que bueno, la verdad muy contento por esta repercusión. Lo que más me sirve a mí es el boca a boca. Se lo está recomendando mucho para que se caigan los otros. Decía, pero la verdad que contento. Bueno, la verdad que vas pasando por varios momentos en el espectáculo, interactuando con el video, entreteniendo a la gente. Pero, ¿cómo es esto de armar tu espectáculo solo después de haber estado en una temporada como la del año pasado? Y bueno, sí, con Flavio Mendoza. La verdad que ha sido un gran espaldarazo para mí, Flavio Mendoza. Me enseña un montón de cosas, lechoría u otra, desde cómo se pone el micrófono, desde cómo se sale al escenario y hasta me abusé de su amabilidad y lo tengo en el video de la pantalla gigante. Así que la verdad que es un gran maestro, Flavio. Bueno, la verdad que está bárbaro porque sirve para aprender ese tipo de cuestiones. Está bueno el aprendizaje que te dan los grandes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Flavio además es muy solidario. Él fue a ver el espectáculo ya cuando estaba armado en el Teatro Ópera de Buenos Aires y le digo, decime qué onda, mirá, le cambiaría esto, esto y esto. Y fue lo que le cambié para presentarlo acá en la temporada. Así que la verdad que Flavio, crack. ¿Y cómo arrancó la temporada? Bien, viene bárbaro. Hace poquito que empezó, ¿no? Sí, yo voy haciendo en total 10 funciones y todas a sala llena, sin mentir, juro con Dios. Juro con Dior, diría un amigo mío. Y la verdad que muy sorprendido. Yo creía que iba a bajar un poco esta semana, el recambio, que esto, que lo otro. Así que bueno, rogando que baje un poco. ¡Bien, humilde! ¿Es difícil renovar en el humor? Porque hoy por hoy hay muchos humoristas, pero hay una nueva generación de humoristas que vienen con un cambio. ¿Es difícil mantener ese cambio? Sí, es difícil. Es difícil porque la verdad que no hay muchos chistes con el tema de las redes sociales. Se viralizan los chistes. Si lo vas a usar, lo tenés que dar una vuelta de rosca. No se pueden hacer chistes que se hacían antes, que por ahí rellenabas un poco, por razones obvias y me parece perfecto que el cambio sea que nos adaptemos. En mi caso, yo apunto los cañones todos hacia mí mismo. De raíz de vos mismo. Todos del tiempo. Y si te identificas, buenísimo. Y si no, reíte de mí, no hay problema. Pero sí, es difícil. Es difícil hacer un show de humor. Yo hacía un show por año, ahora hago uno cada dos. Así que lo hacemos estirar. Bueno, a ver, estamos en el camarín. ¿Por qué la imagen de Marty McFly? Soy fanático de Volver al Futuro. Mirá. Soy muy fanático. Es más, en mi cumpleaños de 40 ahora, acá hay una B, en mi cumpleaños de 40 hay un DeLorean acá atrás. Sí, con mis hermanos estoy acá en este caso. Bueno, este es mi familia. Mi familia también. Por eso, Volver al Futuro es un referente para mí, porque me hizo creer en mí mismo. Hay una frase que dice, bueno, podés volver al pasado para cambiar tu futuro, sino todo lo que hagas ahora repercutirá en tu futuro. Entonces, eso es una frase que me sirvió mucho a mí y me hice fanático. Así que tengo juguetes, todo de Volver al Futuro. Y tu familia, ¿están acá con vos en Carlos Paz? ¿Te acompañan? Sí, sí. Ahora mismo están durmiendo. Pero sí, sí, están acá, me acompañan y están todos. La última, ¿cómo es un día de Miguel Martín en Carlos Paz? ¿Hay siestas, se descansa? ¿Cómo es? Lunes, martes y miércoles que hago funciones, no, no hay nada. Después, los otros días, sí, a las 11 de la mañana te levantas, te levantan los atorrantes estos que te levantan, come a la una, te acostas a dormir a las siestas a las tres, te levantas a las seis, te levantas a bomba, que no sabés qué día es, si es el día o de noche, y a la noche te volvés a levantar, salís un ratito, qué sé yo, salís a cena y después te volvés a clavar a dormir. Y así, sustantivamente, diría el chavo. Miguel, la gente te está viendo ahí en Adelia María, mándale un saludo. Bien, un saludo para la gente de Adelia María, los quiero mucho, besitos a todos, y vengan a Carlos Paz a ver la obra del Oficial Gorello. ¡Qué esclavada se van a pegar! El Oficial Gorello, realmente súper, súper recomendable, súper recomendable. Hola, Cristian, estamos por ir a Carlos Paz. ¿Qué nos recomendás para hacer? Saludos desde San Basilio. ¡Uh! Para hacer... Depende del bolsillo, ¿eh? Depende del bolsillo, usted haga lo que quiera, pero no sé a qué se referirá. Si es teatro, y bueno, no sé, si vas con la familia, si vas con la familia por ahí, el Oficial Gorello es muy bueno, Locos por Luisa, que está bueno, a los chicos les va a gustar. Si tenés chicos chiquitos, solcito fijo. Si no hay chicos, bueno, por ahí hay un dinerito, podés ver Siddhartha. Bueno, tenés un montón de opciones para ir a Carlos Paz, ¿eh? Bueno, lo mejor para Carlos Paz. Hola, chicos. Lo fuimos a ver a Gordillo y me maté de risa, felicitaciones. Bueno, casualmente justo estaba Gordillo. Hola, saludos desde Guanchilla. Los vemos todos los martes. Luis, familia Pérez. Saludos a la familia Pérez de Guanchilla. Hola, Cristian. Estoy de vacaciones, pero no puedo irme porque tengo que arreglar la casa. Así que a full en la pelopincho en casa. Saludos, Jorge. Bueno, saludos para todos los que nos están viendo. 498-027 para que envíen mensajes y, bueno, interactuemos y nos cuenten qué están haciendo en estas vacaciones y cómo les está yendo en este veranito. Vamos a continuar con Carlos Paz porque esta nota realmente yo le pongo una especial atención. Fuimos a ver esta obra que es El Plan, realmente una obra fantástica de René Bertrán con Gabriel Almirón, con Pacotillo, para aquellos que tienen memoria, con Claudia Ciardone y con Adriana Mendoza, la hermana de Flavio. Es una obra que cuenta una historia muy fuerte de una persona que tiene agarofobia que, bueno, es la fobia de limpiar permanentemente y, bueno, y arma un plan que tiene que ver con tratar de que su hermano se reúna con la mujer de toda su vida, con la mujer de sus sueños, de su infancia. Y el plan va por ahí. El personaje de René Bertrán realmente es increíble, es muy fuerte. De a ratos te emociona, de a ratos te raíz, de a ratos te tensiona porque está muy bien hecho. Es más, acaba de ganar el premio Voz a mejor labor protagonista y mejor dirección. Fíjense ustedes. Bueno, la obra, realmente, si podés ir, andá, si querés ver teatro en serio, querés ver buen teatro con todos estos ingredientes, está en el Teatro Sorba y la vas a pasar muy, pero muy bien. Es una obra profunda que te deja un mensaje realmente muy lindo. Estuvimos con René Bertrán y de esta forma hablamos. Yo no sé si se puede decir esta palabra porque yo no sé si queda bien empezar una nota así de esta manera, pero este tipo se fue a la mierda. Así de simple, se fue a la mierda. Felicitaciones, René. Es impresionante lo que pasa en el escenario, es impresionante el plan. Gracias, yo te agradezco mucho. Sí, lo hicimos con mucho amor. Es una obra, está angelada, es una obra muy complicada, no toqué eso, oiga. Es una obra hermosa, es para trabajarla de adentro hacia afuera, es una obra que tiene humor. había todo un desafío que tenía que ver con esto de cambiar la manera de hacer humor. Nos venían provocando con a ver si pueden cambiar la manera de hacer humor, a ver si el tema de la cosificación, el tema de... Y planteamos una obra donde la mujer es fundamental en la vida de los hombres, donde se deja muy claro la importancia que ellas tienen en la vida de estos dos personajes, por ejemplo, tanto Claudia como Adriana en sus roles y un vínculo, hacer una historia vincular y que tiene que ver con los hermanos y se pone fuerte por momentos. Y obviamente cuando la gente quiere más contenido también recibe más emociones y nosotros arriba del escenario en el juego este de mandarse a fondo también pasamos de una mueca a la otra que son las dos caras del teatro. Uno está acostumbrado a verte en las obras de entrar y salir, de correr, de gritar, de saltar, pero siempre en el marco de un personaje cómico. Acá tuviste que componer un personaje con un toque realmente increíble. ¿Cómo fue la composición de eso? No, es trabajar a partir de... Primero, respetando mucho a la gente que tiene esta dificultad y después empezando a investigar un poco también cómo es el asunto de la agorofobia, el tema del encierro, el tema de lo que genera no solo a nivel TOC, sino lo que genera a nivel físico, el tema de estar encerrado en un ambiente chico, la masa muscular se pone en déble, el cuerpo responde de otra manera. No te olvidaste nunca de temblar. No, no porque cuando uno construye adentro, afuera suceden esas cosas, sucede que ya no sos vos, que sos él y a partir de ahí es donde uno disfruta del rol del actor. El rol del actor es justamente poder ponerse en la piel de los personajes que le toca encarnar y a partir de ahí lograr esta simbiosis con Gaby donde me siento muy cómodo. Escribieron juntos al guión, ¿verdad? Sí, 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 era una base escrita por Gaby de una comedia que era básicamente una comedia y yo lo que le dije fue nosotros tenemos que ir a fondo con esto porque si tocamos esto y volvemos a reeditar un poco lo que era el grotesco que es un género que se dejó de hacer en la Argentina a partir de ahí ¿qué pasa? A partir de ahí está buenísimo porque la gente se ríe, se ríe, se ríe y de golpe entra en una situación en donde se está riendo con los ojos llenos de lágrimas y se pone un poco de acuerdo con el personaje y se asocia en el dolor y... Eso, dijiste ahí está la palabra que dijiste que yo la pensé es muy doloroso es doloroso el personaje es doloroso es doloroso y eso es lo que causa a veces gracia a veces ternura y a veces ganas de llorar pero justamente está lleno de gente sola y las soledades se vencen actuando o sea, actuando o no como acto digamos accionando frente a eso que es lo que hace un poco el personaje que me toca jugar Bueno, y la presentaste porque aparece Esa es Sofía tiene mucho que ver en esto porque tiene su llegada también a mí me sensibilizó bastante y uno cuando pasan estas cosas de los hijos también le pasa que empieza a querer mostrar un costado que por ahí la gente no conoce la gente no tiene más haciendo la morisqueta con la nariz colorada y acá se puede hacer lo mismo pero el payaso es triste Seguro Bueno, un buen plan para venir a ver teatro es venir al plan ¿no? Es venir al plan de miércoles a domingo acá en el Sorba estamos con Gaby Almirón Claudia Sardone y Adriana Mendoza haciendo esta comedia que estamos enamorados de la comedia estamos contentos un saludo acá así que la idea es disfrutar hasta marzo y vengan vengan porque porque el teatro está bueno está bueno y esto es teatro y si viene la familia después por ahí se van a comer algo y charlan un poco y empiezan a descubrir que mirarse a los ojos está mucho mejor que hablar por teléfono René, buena vida Gracias a vos, chau Muy bien estamos regresados de la pausa señoras, señores estamos en vivo en esta noche de Semanario 2 acompañándolos a todos ustedes y bueno nos vamos a comunicar yo les dije que íbamos a tener un programa muy lindo muy interesante con todo lo que hace a la temporada de Carlos Paz y también con las noticias con las cuestiones que hacen a nuestra comunidad a nuestros amigos a nuestros vecinos de aquí de Adelia María hace ya un tiempo habíamos hablado con Estela Bravo la mamá de Camila Motino bueno para interiorizarnos y para conocer cómo era la situación hace no sé cuatro o cinco meses atrás y ahora bueno volver a charlar porque sabemos que la cosa ha avanzado la historia va avanzando y estamos en la en el tiempo de la espera ¿no? así que para charlar un ratito para conocer cómo es hoy por hoy la actualidad de Camila Motino bueno vamos a hablar con su mamá nuevamente Estela Bravo Estela ¿cómo te va? buenas noches bueno gracias por gracias por atendernos en este día de ya noche de calor pero bueno ha llovido un poquito ojalá que haya sido bueno la refrescada Estela contame un poquito bueno cómo es hoy por hoy la actualidad de Camila porque recordemos cuando habíamos hablado la vez anterior estaba en el proceso de quimioterapias ahora contarnos un poquito para que la gente también se entere porque hay mucha gente que durante todo este tiempo ha colaborado se ha sumado les ha brindado la ayuda a todos ustedes y por ahí está bueno conocer cómo es la actualidad contame un poquito cómo es hoy por hoy la situación de Cami Bueno ella ahora ya terminó con las etapas de quimioterapia que fueron cinco y ahora bueno tenemos que esperar el trasplante que eso más o menos demoraría entre un mes mes y medio hasta dos meses pero bueno lo importante es que hay donantes y que ahora bueno ellos hicieron una búsqueda preliminar que lo dicen para ver si en ese momento aparecen donantes bien aparecieron donantes y ahora ellos han hicieron un análisis para mandar su sangre a Estados Unidos bien y ahí bueno buscar dentro de todos los donantes los cinco mejores de los cinco mejores eligen uno pero bueno eso demora no es que lo hacen ya lleva tiempo así que bueno ahora hay que esperar recordemos que estamos hablando de trasplante de médula ósea ¿verdad? sí trasplante de médula ósea bien ustedes digo ustedes me refiero a al papá también de Cami no fueron compatibles para la para el trasplante no no ninguno ninguno de los dos con un cincuenta por ciento pero a ella eso no le sirve si ella hubiese estado en otras condiciones que hubiese sido una cosa urgente sí que hace un trasplante con cualquiera de los dos un cincuenta por ciento pero como ella puede esperar bien un donante un cien por cien entonces bueno se hizo la búsqueda y ahora bueno se encontró y se espera bien bueno el proceso de quimio decías que ya terminó ¿cómo cómo las fue pasando? ¿la superó bien? bien 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 sí gracias a Dios esa bueno siempre estuvo bien bueno esta última etapa estuvo muy bien porque bueno no agarró fiebre o sea tuvimos en aslamiento porque esa su leucemia entra en aslamiento sí o sí entonces estuvimos 17 días en aslamiento pero bueno estuvo siempre bien así que es como que la pasamos mejor esta etapa pero bueno esa siempre siempre estuvo bien o sea ella agarraba fiebre por lo mismo que le bajan todas las defensas y después su médula tiene que empezar a trabajar y eso lleva un tiempo pero bueno ella después le van poniendo esto en unas vacunas para ayudarle a estimular la médula pero bueno igual lleva tiempo ella siempre demora entre 15 20 días y esos días los pasamos en aslamiento para que ella no se contagie de nada seguro y ahora ella está con algún tratamiento sigue algún tratamiento alguna medicación o está libre de medicamentos hasta la hasta el trasplante esa hora va a seguir con quimio que son en pastillas para el mantenimiento para que no para que no le vuelva para que no vuelva la leucemia o sea ella en realidad ahora no tendría más células malas pero bueno eso lo tenemos que mantener antes del trasplante seguro entonces tiene que tomar si o si una si no por boca seguro ella ahora está aquí en Adelia María está en su casa cómo es la vida diaria está en un aislamiento o puede hacer una vida de estar con gente recibir personas cómo es y ella puede estar en su casa y gente o sea afuera adentro de su casa no ella en el aire libre así en la vereda jugar y eso siempre con barbijo sí y bueno y si es un día que hay mucho viento no puede salir afuera pero si son esos días que están indo la tardecita hay que cuidarla del sol también eso y así que ella sí puede estar en la vereda jugar y eso bien bueno a fin de año pudo reencontrarse con sus compañeritos del cole con sus seños vimos algunas fotos que ustedes fueron subiendo en las redes sociales que estuvo en la escuela sí sí pudimos estar que primero no sabíamos si podíamos estar y bueno y dio gusto que esa semana que nosotros fuimos a control que ya nos internábamos no había cama entonces bueno la doctora nos dijo bueno vuelvan el lunes y el acto era el viernes así que bueno ella dijo sí puede ir al acto puede estar con sus compañeros así que bueno pudimos estar en el acto ¿cómo fue ese momento del reencuentro con sus compañeros? y ella tenía muchísimas ganas de ir y bueno nosotras habíamos dicho que no porque no íbamos a estar y bueno ella estaba muy contenta y sus compañeros también cuando la vieron porque fue una sorpresa porque ellos no sabían que iba porque habíamos estado unos días antes con sus compañeros porque como no iba a estar ella en la entrega entonces habíamos estado unos días antes ahí en el colegio bueno había charlado con los compañeros y bueno había quedado así como que ella iba a estar en Córdoba y bueno y tuvimos la suerte de poder estar Estela ¿cómo le van contando a ella? recordame ¿cuántos años tienes Camila? 8 ¿cómo le van explicando a una niña de 8 años lo que le va a ocurrir ahora lo que es el trasplante de médula ¿de qué forma se lo van diciendo? y le vamos explicando lo que a mí me explicó la doctora de trasplante que yo tuve una entrevista con ella y bueno yo le digo lo mismo que me dijeron a mí o sea que ella va a tener el trasplante va a pasar por el casete va a ser sangre y bueno y que vamos a estar unos cuantos días adentro o sea internados que más o menos un mes pero bueno ella ya está como acostumbrada porque las internaciones nuestras fueron siempre de un mes y bueno y que con eso ella bueno ya se va a curar así que como que bueno es una ansiedad en realidad porque no es como que esperamos en este momento seguro existe la posibilidad no sé si se lo han contado los médicos o no existe la posibilidad de que ustedes puedan conocer a los donantes o al donante o a los donantes y eso yo creo que tiene que pasar entre dos y cinco años me parece después del trasplante ahí creo que te dicen porque el donante sabe para quién es sí 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 pero nosotros yo creo que no sé si pasando dos años o cinco me parece ahí vos sí creo que podés saber quién fue tu donante bien bueno qué interesante dónde dónde sería la intervención dónde sería todo el trasplante aquí en Córdoba o en Buenos Aires no en Córdoba en el hospital privado bien 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 bueno o sea estamos hablando de más o menos mes y medio dos meses en ese tiempo más o menos se podría realizar claro sí yo calcularía más o menos el marco por ahí y todo anda bien y bueno y bueno y encuentran enseguida y bueno y los papeles que todo lleva tiempo seguro seguro que sí Estela bueno seguro seguramente se siguen se han seguido asombrándose emocionándose con la con la gente del pueblo con la ayuda que el pueblo ha brindado de qué manera el pueblo ha tomado este caso como propio para colaborar con ustedes y con la y con la pequeña Camila sí sí realmente estamos muy agradecidos con todo el pueblo porque bueno la verdad que la ayuda que nos han dado bueno sabiendo que no podemos trabajar y que bueno que la entrada que teníamos nosotros era bueno de todos los días así que bueno sí estamos muy agradecidos con el pueblo y bueno seguir agradeciendo ¿no? Seguro y ahora esperar a esperar el momento tan ansiado que llegue el trasplante y bueno y poder seguir disfrutando de Camila y creo que más más que emocionante lo que más emociona es la esperanza de saber de que la la van a poder ver crecer sana y fuerte ¿no? Sí sí ni hablar o sea esperamos de eso y bueno ya decimos para el indiano ya estamos seguro vamos a estar bien seguro seguro que sí Estela gracias por este ratito te mando un beso grande saludos a a Nano saludos a Cami y bueno ojalá que que esto sea así que sea con buena fortuna que sea con 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 lo que Dios disponga y que lo que Dios disponga sea la vida en la vida y verla crecer y verla disfrutar de de lo que viene para para Cami te mando un beso grande bueno bueno muchas gracias Cristian y bueno gracias por por siempre estar presente muchas gracias a todos gracias hasta luego ahí estaba ahí estaba Estela Bravo la mamá de Camila Motino charlando con nosotros y contándonos bueno hoy como es la actualidad de esta de esta jovencita esta pequeña de de ocho años nos vamos a marcar la pausa con gráfica gráfica Adelia María imprenta librería fotocopias en pleno centro de Adelia María en avenida San Martín 252 teléfono 421 200 la gráfica trayectoria calidad y excelente atención a su disposición nos vamos a la pausa recordá 498 027 envíanos un whatsapp contanos que estás que estás haciendo contanos algo contanos como te estás yendo en las vacaciones como te trata el calor 498 027 nuestro whatsapp y te lo mencionamos en vivo interactuamos con ustedes a través de la pantalla ya venimos quedate ahí porque lo que viene también es una historia muy emocionante la historia de capitán ya venimos seguimos en esta noche de semanario 2 en vivo tengo mensajes hola Cristian que calor mucha fuerza para Camila saludos desde monte de los gauchos Cristian buenas noches me encanta el programa saludos a la abuela rosa de parte de Belén bueno saludos a la abuela rosa Cristian los teatros en Carlos Paz están también en marzo algunos sí algunos sí algunos se quedan hasta Semana Santa o algunos están un poco en marzo después se van y vuelven en Semana Santa pero la mayoría está si les ha ido bien en enero y febrero la mayoría se queda hasta mediados de marzo se quedan seguramente bueno vamos a Carlos Paz y esta historia porque también este año quisimos buscar historias buscar historias más allá de lo que es el teatro buscar algunas historias de color como la semana pasada estuvimos en Cura Brochero en esta ocasión nos fuimos al cementerio un día dijimos con Nazareno vamos a buscar la historia de el perro Capitán Capitán murió hace dos años ya pero tiene una historia muy linda que es recordada permanentemente es más hasta la televisión de Francia ha venido para contar la historia la historia radica más de 15 años 16 años más o menos cuando fallece el dueño el amo por decirlo de alguna forma de Capitán y Capitán bueno se instala en el cementerio y allí lo adopta Martita Martita Ofelia que es la florista la florista que está dentro del cementerio una historia realmente de muchísimo amor de mucha ternura y lo refleja la historia y lo refleja la forma de contarla que tiene Martita así que contamos esta historia de Capitán el perro del cementerio de Carlos Paz bueno nos llegamos al cementerio municipal de Villa Carlos Paz porque queríamos recordar una historia una historia que ya ha tenido su final hace dos años pero todavía se sigue sigue recordándose por lo que lo que había sido es la historia de Capitán el perrito Capitán y Marta Clot Martita como le dicen cariñosamente es la florista del cementerio ella ha vivido y ella lo ha conocido bueno Marta gracias por recibirnos y cuénteme qué fue qué fue qué fue la historia de Capitán una experiencia total era tan dulce era cariñoso él vivía acá porque ya al último no frecuentaba el nicho de su amo acá tenía todo tenía comida tenía cariño tenía todo y él cuando fallece su amo él directamente se vino para aquí un 31 de diciembre que yo me creía que venía escapado de la pirotecnia venía con una mano quebrada los chicos lo ayudaron llamamos al veterinario le dimos antiinflamatorio todo bien se compuso fue un perro siempre manso siempre bueno cariñoso necesitaba tener frecuentaba la casa de él cada tanto pero él se venía si no volvía a las 11 de la noche la mañana a las 11 estaba acá o sea él tenía muy bien claro sabía que su amo estaba aquí sí, sí, sí por supuesto sí se extraña un montón su ausencia y bueno este ¿y ya? ¿cuánto tiempo estuvo aquí? y acá estuvo 14 años más o menos 14, 15 años ¿14 años estuvo el perro? sí o sea que ya también era el perro era el perro de todos ustedes también no, sí nosotros ya éramos era nuestro amo guardiano el mango buenísimo inteligente no no hay palabras para describir lo que era capitán para mí bueno y él hace dos años que falleció eh sí se extraña un montón mancha la señora el capitán está afuera está con cáncer de mama ha sido operada también este las chicas ya no está más su comida que era el canin renal está la otra comida que comen los otros dos y bueno pocho es el hijo o sea que quedó toda la familia aquí acompañándola sí pero este son medios vagos mancha no mancha yo voy al baño me acompaño este está con cáncer ella ahora está operada pero y la gente que conocía la historia lo conocía cuando lo veían el perrito se daban cuenta que era él sí él era maravillosamente vos le decían me das la mano y este y te daba la mano te saludaba su saludo cordial y era porque por ahí los perros tienen esa cosa de maña y de cariño al mismo tiempo de poder ir de acercarse y pedir algo pedirle a la gente algún no sé alguna algo para comer no muy bien enseñado si le daban sí al último él ya no podía comer pero yo siempre este bueno y esas cositas que se extrañan muy a todos y familiares de su amo hubo alguno o no o era una una persona única no él tenía su o sea la señora de Guzmán y los hijos que frecuentaban el cementerio también y bueno murió capitán y ¿y el perro no reconocía la familia hace? sí le saltaba encima como todo animal cuando ves algo a quien quiere que recuerda lógico yo ya no me dejaba saltar porque era te imaginabas era grandote pesado este tenía miedo que me tirara pero él siempre echadito ahí y bueno y él sí vos le decías me das un beso y él era un lengüetazo de acá hasta allá se recuerda con mucho cariño y lo reflejan sus ojos Marta muchas gracias por este ratito y por contarnos esta historia un montón gracias a ustedes muy bien llegamos a este momento de la noche para continuar con nuestro semanario 2 en vivo como cada día martes que compartimos con ustedes bueno nos metemos en una obra de teatro que es una comedia una de las más exitosas también de Villa Carlos Paz se infiel y no mires con quién tiene como protagonista a Fabián Gianola entre otros entre otros integrantes la verdad que un elenco muy interesante de figuras entre las que está Silvina Escudero gran personaje también el de Silvina Escudero no se pierdan esta nota porque en un momento el micrófono lo agarra Silvina ella se hace cargo de la nota y fíjense lo que pasa arengando a la gente en plena cola se está formando la cola Silvina Escudero mira da vuelta un poquito la cámara mira lo que es celulares prendidos como era la risa de recién así porque yo le dije ya empiecen a reírse porque la obra es tan divertida no por mi claramente por todo el resto de mis compañeros pero es tan divertida que ya empieza a entrar en calor cuando uno baila tiene que elongar como se va a reír tanto ya tiene que ir aflojando los músculos desde ahora bueno Silvina hablame sé infiel y no mires con quién es para toda la familia en la foto acá nos ven sí detalle pero porque hace alusión al título pero mis sobrinos dos años cuatro años ya vinieron varias veces a verme es muy divertida es muy divertida para todos es una comida de enriedo de confusión tienen que tienen que estar atentos porque es constantemente entró uno le cambia el nombre si ya se pierden un segundo se agarraron su celular chao se perdieron el hilo es como un manual de instrucciones se dieron cuenta de esto es como un manual de instrucciones para ver la obra pero la gente que viene a Carlos Paz siempre mi primera temporada de mi vida mis 19 años fue en Carlos Paz cuando uno ya viene acá a vacacionar viene con buena onda viene bien predispuesto a las obras a la gente a los artistas viene buena onda es así lo vivo año a año todas las veces que hice temporada acá bueno y estás en familia porque está Waldo me imagino que está tu hermana también claro está Albertito de acá se van a la otra función de mi cuñado una cuadra para allá está así mi cuñado siendo Albertito super humor que está con Glai Florimonte y con Belén Francese que pude ir a verla antes que nosotros debutemos el día antes y bueno también y es muy gracioso y tu hermana es la que les espera todos mi hermana hoy está yendo a comer afuera con mis sobrinos también vino mi papá y mi mamá estamos todos y mi novio se fue el otro día así que bueno estamos así bueno y acá con el grupo como se llevan como estamos muy bien yo comparto camarín con Belú y con Barbie que está acá y nos llevamos super bien todos unidos comemos entre función y función bueno a dónde tiene que venir la gente a verlo esto me parece que va también como promoción para la gente a ver parece promotora de la calle viste que grita a ver a dónde tiene que venir la gente a verlo al teatro candilejas a ver sé infiel y no para 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 la espectadora chiquita señor hola mi hermosa hola hola señora usted alguna vez fue infiel no no le creemos muy bien la ojo no sé si le creo una genia al señor a ver el señor uy está la mujer acá a ver para señor alguna vez fue infiel no todavía no todavía quiere decir que tiene ganas no sé y si te aparece una silvina escudero serías infiel habría que pensarlo la mujer alguna vez fuiste infiel no todavía los dos dicen lo mismo no todavía así que ahora capaz prueban el poliamor esto se tiene que ver levante la mano quien fue infiel para para tenemos un solo infiel vos fuiste infiel a tu a la madre de a otra pareja anterior y ya te arrepentiste no no se arrepintió perfecto pero lo volverías a hacer ahora no perfecto muy bien el único que no miente todo el resto mentirosos 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 bueno ahí estaba el cierre lo hizo silvina escudero maravillosa realmente tiene el timing de televisivo y es genial bueno vayan a ver también una linda comedia para divertirse para pasarla bien sé infiel y no mires con quién bueno y ahora regalito se acuerdan que al principio del programa estuvimos con el oficial gordillo hablamos con miguel martín bueno ahora regalito que les hacemos a todos ustedes porque por ahí no podés ir a carlos paz o no podés ir a ver al oficial gordillo bueno te traemos aquí unos minutos de lo que es su espectáculo choreando a lo grande el oficial gordillo esto es algo de lo que vas a ver si podés ir o no bueno esto es una un poquito de lo que pudimos registrar yo no sé como los maricones que andan pidiendo permiso para salir como dice un amigo mío el Boba Contreras colega mío humorista de Catamarca dice que hay vagos que dicen así mira observa mi amor hay mis amigos que han hecho un asado pero no sé si vi ahí andá mi amor compartir con tu son muy pelotudas no sé si esos que dicen así son los primeros que llegan al asado se sacan las remeras y dicen dónde están las minas las trapas dónde están las plantas ¿entendés? así que ya saben chicos, chicas si tienen un novio que se hace el gato chocado es el peor de tu grupo ¿y por qué lo mando al frente? porque soy policía ¿entendés? mi señora el otro día me dice mi señora sos mi osito de peluche ay que soy suavecito no, tené los ojos de botón de ese le voy a pensar le voy a pensar y lo mando al frente porque yo soy gobernado así como ustedes me ven yo soy gobernado yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y ustedes se van a dar cuenta lo gobernado que es el oficial gordillo ¿por qué el oficial gordillo no tiene bailarina en su espectáculo? porque no quiere mi señora yo le digo mi amor pongamos dos bailarinas acá le di un colorcito ningún colorcito ningún colorcito la oportunidad hacia el ladrón y vos sos bien gato papá me dice está bien lo que hace mi señora esperaba de todas las mujeres menos de vos Richard que me falle así ¿cómo me va a fallar así? ¿cómo va a gritar así? el primero que ha gritado varones me dice entre mormones no sé pinchemo la bicicleta Richard encima me viene fallando seguido porque lo llamo el otro día y le digo Richard voy a Carlopá hagamos un asado ningún asado estoy trabajando ¿qué estás trabajando? ¿qué estás haciendo? estoy haciendo un trabajo acuatérmico sobre la porcelana el vidrio y el metal bajo un ambiente de tensión controlada ¿qué estás haciendo? estoy lavando los platos delante que mi señora lo habla difícil en Tenebas es el fino yo también hablo difícil los tres me dicen gordillo ¿qué has comido al mediodía? al mediodía mi señora hizo torres de chenoa y eso da la vuelta restos de anoche y ahí vienen sus derivados guardame un poquito para el terri el terrible guiso que vamos a hacer y todo eso y vos sabés que yo con mi señora la verdad me llevo para la re mierda ¿sabés dónde? no, me terminó de llevar mal en el mundial pasado el mundial 2018 contra Francia ¿se acuerdan? que me perdió contra Francia bueno, yo estaba viendo el partido hace una semana que no cagaba sólido con el nervio contra Nigeria me fue un poco nervioso contra Francia y vamos perdiendo uno a cero no lo podíamos agarrar ni con una moto de Mbappé y baja mi señora que yo estaba viendo el partido baja y me dice ¿qué haces viendo eso? poneme el sultán y sacame la basura dale y yo me paro y digo ¿sabés que ya me tenés cansado? algún día me agarré esa puerta ¿qué vas a hacer? la voy a barnizar que no me voy a quitar todo claro, pero es un avance ya hay un avance para hacer y hacerlo ¿entendés? por eso yo a todos les recomiendo haga como hacen en Alemania con Kubinienzen ¿entendés? no se casen porque cuando vos te casas sos uno mismo ¿entendés? entonces de novio estás fingiendo todo el tiempo ¿entendés? entonces está bueno convivir de novio es lo mejor que te puede pasar en la vida la época de conquista siempre es la mejor yo me acuerdo de la época de conquista mi hijo tenía 15, 16 años ¡ja! qué tipo pelotudo tres hermanos varones colegio de varones solos sin primas sin hermanas yo veía una mina y era un extraterrestre una vez le cuento a mi amigo que me gustaba la chica de la ferretería esto es cierto lo que le estoy contando no es una historia real no tiene remate no es graciosa solamente quiero que ustedes midan por sus propios medios lo pelotudo que era yo nada más observen les digo me gusta la chica de la ferretería encaraga la chica de la ferretería me dice no, ¿qué le voy a decir? entra a la ferretería y dice ¿cuánto es el bulón? el tornillo y ahí empieza a chamullar no, no me animo ah, no te animas nosotros como hace que te anime me agarran los vagos me llevan hasta la puerta de la ferretería la puerta y me tiran adentro yo yo la miraba así le digo hola hola ¿qué necesita? hola sí, hola ¿qué necesita? no eso nomás te quería decir ¿se puede ser tan pelotudo? yo si tuviese la máquina del tiempo viajaría hasta ese momento y me hablaría a mí mismo saliendo de la ferretería me diría chaco trata esa pelotudez que tené porque con el tiempo vamos a quedar así mirame, mirame hay otro consejo que te doy compra dólares ya o no no, está loco pero yo si he salido comida en mi pueblo no es que era tan cagón en realidad yo quería salir yo le decía si querían salir conmigo me decían mira no quiero salir con vos yo te quiero pero te quiero y ella me querían comer porque decía te quiero pero como amigo qué chiste pelotudo ¿no? es que tengo que rellenar no puede ser todo sensacional y tengo yo salio con una mina y me abejo a la semana me dice te dejo porque sos inmaduro infantil yo soy inmaduro infantil y tú eres una maldita villana bueno, no existe pelotudo si no se hace muy cortito el espectáculo ¿no? esto que le voy a contar ahora esto es verdad resulta que el anteaño pasado yo tenía un programa de televisión en Tucumán que se llamaba De noche con Miguel Martín tuvimos dos nominaciones a los Martín Fierro y él perdió la dos nominaciones a los Martín Fierro ¿para qué me hacen? ¿para qué me hacen comprar el traje en dos cuotas? ¿me entendés? ella me castigó Dios porque yo le perdió la olla a esa a mi mamá en la misma cuota ¿me entendés? justo en la primera cuota le perdí ¿y vos sabés qué? cuando salgo del programa de una de las grabaciones había una chiquita de 6, 7 años así con uno anteojito estos anteojitos que usan ahora que son rosita de goma con las chuletitas así me dice gordillo vos casi sos mi papá mierda mierda si vos casi sos mi papá porque dice mi mamá que vos una vez la saco a bailar ella en un boliche ella te ha dicho que no y vos te has quedado al lado de ella toda la noche conversando debe ser que está muy buena tu mamá y yo le digo mamá ¿por qué no le das dos bolas al oficial gordillo? hoy yo sería la hija del oficial gordillo tampoco es la hija de Facundo Arana y mi mamá me dice no le das dos bolas a gordillo porque gordillo ha sido igual siempre fiero, cargoso y pelotudo me he dicho de verdad y yo tenía ganas de decirle andate a la gran puta madre prepara mamá que vas a ver toda tu descendencia pero no daba ¿entendés? eso me pasó de verdad de verdad verdadera y le digo jajaja y me voy a mi casa y llego y estaba mi mamá visitando a los nietos y me dice ¿a vos te pasa algo? no, no me pasa nada yo te conozco ¿a vos te pasa algo? yo te conozco la cara así una pendeja y pelotuda me ha dicho que soy fiero, cargoso y pelotudo fiero no le voy a permitir y ahora que te has hecho esas cosas en las cejas me he hecho acá me he hecho ahí en Famayá tienen una cosa con el unicejo acá ¿entendés? porque cuando yo estaba con Flavio me dice nene sacate esto que parece Frida Kahlo sacate, sacate entonces yo con la maquinita de afeitar ni siquiera cera nada te hace así entra justo la track 2 pero eso es lo único que se fijan en Famayá yo llego a mi cuerpo y yo pensaba que me iban a tratar como un héroe nacional por haber trabajado con Flavio Mendoza y llego yo que me van a pasear en el camión de bombero este aquí que no hay camión de bombero me iban a recibir en la terminal pero no tenemos terminal en Famayá así que me bajo de la ruta y había un amigo mío esperándome que lo primero que me dice en vez de decir soy un ídolo un genio porque trabajo me mira y me dice ay esa cejita mutilada vos ya te andaba haciendo un real puqueyo allá que no tu vago acá te ha puesto terremoto en Chile ¿por qué terremoto en Chile? está a punto de cómese los Mendoza el humor del oficial gordillo bueno esto es algo de lo tanto que pueden ver en el teatro del sol allí todas las noches bueno amigos llegamos al final del programa lindo programa que hemos compartido en esta noche de martes la semana que viene vamos a volver tenemos mucho más para compartir junto a todos ustedes y pasarlo lindo en este verano en este veranito 2019 que ya estamos transitando nada más esperamos haber sido dignos gracias por el aguante de esta noche y bueno como siempre nos vamos a reencontrar la semana que viene aquí en la señal de Canal 2 de Setam TV y para toda la Ruta 24 buenas noches hasta la semana que viene que terminen bien la jornada chau chau chau